Ay, mamá, mamá, por favor, dime, o sea, dime, ¿cómo, cómo se te ocurre invitar a ese mino a la casa? ¿Por qué? A ver, a ver, ¿por qué no, dime, por qué no? Que no, mamá, porque no, absolutamente no, o sea... ¿Por qué? Da buena razón. Porque no, mamá, la razón es que no, yo no quiero salir con nadie, yo no estoy preparada, por favor. ¿Preparada para qué? Respeta a mi mamá, por favor, por favor. Pero si hay que estar preparada. Este, este. Pésimo, sácate, no te queda pésimo, ¿me entiendes? ¿Tú estás peor de lo que yo pensé, Cristina? Pues tampoco, francamente, obsesionada, oye, con los hombres. Obsesionada, no, mamá, no. Estoy obsesionada. ¿Pero cómo? Cristina, es una comida, una simple comida, todo el mundo hace esto, salir a comer, 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 por favor. Además, no puede negar que es un tipo bastante atractivo. Está recién separado, no tiene prole, no tiene prole, no es menor en detalle para los tiempos, ¿ah? ¿Viste? Mira que aquí, hijo, no te sientes, ¿qué mejor? Mamita, me lo quieres enchufar, me doy cuenta, o sea, me doy cuenta, yo no quiero salir con nadie. Ah, mira tú, mira tú qué linda, qué fantástica tu actitud, te felicito. Ahora entiendo por qué tú espantas a los hombres, Cristina. Escúchame, a ellos no les gustan las mujeres monotemáticas, que solo hablan de los hombres y además son un poquito jugadas a la pelota. En la vida, hija, hay temas de conversación que te van a convertir en una mujer mucho más interesante, inteligente y elegante. Por cierto que se vestió muy elegante, no gusta como te veas. ¿Sí? Sí, ven acá, con traigo, sí, tú estás muy lindo. También podemos convenir en que el tipo es bastante caballero, ¿no? Fíjate que nunca te miró el trasero y se te veía todo, Cristina, se te veía todo. Ay, hija mía, tu facha me supera. A veces me das una vergüenza, Cristina. ¿Me puedes decir qué monos tinta en esta comiacita que me armaste el pelado, mamá? ¿Qué onda? Mira cómo hablas, mira cómo hablas, ves que no me equivoco. El mono, el mono, siempre hablando de los monos. Sácate a ese estúpido bonito de la cabeza, por favor, Cristina, ¿te parece? ¿Me puedes responder sí o no? Es tu amigo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo piensas tú que ese tipo puede ser amigo mío, Cristina? Por favor, ¿qué tienes en la cabeza? Ese tipo me da una pena infinita. Su marginalidad cuesta que le brota por los poros. Hubieras visto la cara que tenía cuando yo preparaba la comida. Me dio una pena, por eso lo dejé. Para que por lo menos coma una comida decente alguna vez y no coma chatarra todo. Y ahora escúchame. Vas a salir, vas a sonreír y vas a mostrar tus dientes. Que los heredaste de mí, por cierto, y no del canalla de tu padre. ¿Te parece? Vamos. ¿Ya, estoy bien? Estás bien, vamos. Ya, vamos. Así que arquitecto, mira tú que... Así es. Qué coincidencia. Fíjate que la Cristi también es arquitecto. Ajá. Bueno. Ya, vamos. Qué bien. ¿Y por qué no ejerces entonces? Eh, porque... De aburrida, de aburrida, de lateada, de dejada. Ya, ya, de eso. Eh, no, lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Quieres que diga la verdad? No tengo ningún problema en decir la verdad. Lo que pasa es que mi hija se pasó una porrada de años... Con un novio eterno, ¿no? Eterno, con el cual nunca se casó, por cierto que sí. Al cual se le ocurrió de grande, ya de viejo, estudiar. Y ella, como una buena samaritana, lo subvencionó. Y el hombre, una vez subvencionado, se echó a volar. A jugar a la pelota, a jugar a la pelota. ¿Me entiendes tú? Es un clásico en este país. A muchas mujeres les pasa. Por cierto que sí. No era la primera ni la última. ¿Qué te pasa? Está enfriando. ¿Qué pasa? ¿Qué? Está enfriando, mamá. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Está en el lugar. Hace tiempo no comí una carne tan sabrosa. Le sacáis a Agustín Blanca y te queda rica, rica. No se habla con la boca llena. Es una mala educación. Gracias. ¿Quieres más bien? No, gracias. ¿Dila, Dani? Sí, la verdad. La verdad es que me parece un fiesto muy noble de tu parte. ¿En serio? Gracias. ¿Qué es la niña? ¿La Cristina? Oye, turco, tenés que coger la música para la fiesta. Y tiene que ser bien variada. No, y la sí, pues, no era rico, ¿no? Sí, pues, tiene que ser muy invitada. Pero no para la comida, pues, turco. La comida tiene que ser algo más sofisticado. Algo más tranquilo. Bueno, pero después se nos viene la fiesta con todo por negra rica, ¿cierto? Bueno, sí. Oye, ¿no te da nervio? No queda nada. Sí, yo veo que me hago un poquito nervio, pero en verdad... Ya estoy acostumbrado a ser monduqueado por la bruja Meneses. Y turco, mano. Aparte de las clases, tengo un proyecto de viviendas sociales con materiales reciclados que... Es maravilloso. Esa es mi verdadera vocación. Ay, qué lindo. Sí. Y como hobby tengo... Bueno, la pintura. Soy pésimo. Ay, qué bonito. No me digas. Mira. Además, eres artista. Qué bueno. Completo, completo. ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine. Sobre todo el japonés. ¿La dura? Sí, sobre todo el cine japonés. El anime. Me caso, me caso. Me enamoré. Salud. Salud. ¿Qué te da cara, güey? De broma, Luisita. De broma. A ver, loco, dímpum, güey. Lilo, por favor. No hables con la boca llena que es mala educación. Sí, la de mi casa. Cuéntame más de tu proyecto de viviendas sociales. Me parece tan muy interesante. Increíble cómo se entusiasmó con la vieja, el pobre pelado. ¿Qué va a estar entusiasmado si entre la borracha y la vieja no tiene más dónde elegir? Permiso. Hola. Hola. Hola, Waldito. Hola, Marley. ¿Y tú? Yo vine a mostrarte unas compras que me hice. ¿Y qué me importan a mí tus compras, oye? ¿Cuál dos? ¿Sí? Pucha. Muchas gracias. Ay, qué gracia, mamá. Gracias, mamá. Oye, Cristina. Hablando en serio, ¿no has pensado en titularte? Porque existen hoy día varios programas para la gente que trabaja. Es más, ¿sabes qué? Yo podría hablar en la facultad. ¿Sí te podría ayudar? ¿En serio? O sea, lo que pasa es que el problema siempre es la plata, vos. Ay, Cristina, no se les aprovecha. Te lo están dando en bandeja, mamá. Yo ya lo dije. Lo dije. Ella es algo dejada, algo aburrida. No le interesa. La hay pelado si trabajáis en un bazar y con tu mamá todavía. Estoy súper orgulloso igual de trabajar en el bazar. Más que el bazar era mi mamita, ¿cachai? Que mi mamá en Montepiallo. Yo con ella todo el mundo me agarraba el chuleteo. Pero yo me siento súper orgulloso porque además así cultivo la relación madre-hijo, que es súper importante. ¿Alguien quiere crema chantilly? Yo. Un café. Para que sepáis, Cristina, yo tengo mi título. Soy contador del Inca Sea. A mucho orgullo. ¿Por qué no ejercito eso? Eso. Porque el cine fue más fuerte. Una pasión de verdad. Ay, muy fatuo. O sea, el pelado vende películas y más del cine son piratear. Qué ignorante, qué ignorante. Este caño debe saber. Porque a ti te gusta el cine. ¿Cómo comenzó Tarantino? Con su videoclub, ¿o no? Igual que yo, ¿cachai? Ahora entiendo de dónde sale la película, pues mamá. ¿No? ¿Se puede fumar acá o no? No. Pero el pubo... Definitivamente no. ¿Está claro? Estoy hablando de fumar tabaco. No te hablo de fumar. No se hable más del tema, por favor. Gracias. Gracias. ¿Quieres salsa chantilly crema? No, gracias. Camila, tráete la crema chantilly. Oye. Te traje un regalo. ¿En serio? Sí. A ver. Lo elegí para ti. Toma. ¿Qué es esto? Es un cuarzo. Hay que lavarlo con sal cuando hay luna llena. Está llena de buenas vívidas. Porque lo elegí yo. Gracias. Está precioso. Gracias. ¿Qué pasa? No, nada. Pero, ¿qué onda pecar? Ah, estoy un poco asustado, eso es todo. ¿Y por qué? ¿Por qué no me gustó que estuviéramos separados por eso? Qué lindo. Oye. ¿Salgamos a tomar algo? ¿Ahora? Sí. Yo pensé que íbamos a... ¿Qué pasa? Tenemos toda la noche por delante. Vamos. Vamos. No me preguntiste dónde lo conocéis, mi mamá. O me van a... Te juro. Últimamente la señora es un misterio. Y para mí... Sí, para mí también. Tu mamá anda con actitudes súper raras. Raras no, Cami. Raras no. Loca. Totalmente loca. O sea, primero se viene a instalar en mi casa sin decirnos de nada. Y después va a estar a un mino, güey. Bueno, venir sin talar exageró un poco, ¿cachai? Pero dime que el gallo no es estupendo. Sí. Ay, ¿cuánto hombre así conocido? Cero, cero. Entonces, ¿qué le digo? Nada, nada. Cristina, por favor. Es que la cosa fluya. De repente te resulte. Antes que iba tan tranquila por la calle. Oye, te vas a... Antes que iba tan tranquila por la calle. Sin saber que vendría tú. Qué buena. ¿Qué pasó? La mamá, la Cristina, le hizo unas citas ciegas. Chucha, pobrecita, güey. Está ahí loco. Si parece que en el medio mino, ojalá que ahora la hayas chuntado. Oye, negra, mira. Una banda así deberíamos tener para el matrio, ¿no? Ay, pero Turco. ¿Qué? Te dije que no solo cumbia. Hay que montar cosas también. Ay, ¿qué? Le decimos que toquen la asa del monte. Ya, no, no. Turco, 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 Turco. Mira, tengo un montón de cosas que trabajar todavía. ¿Y qué voy a trabajar? Chateando con tu amiga. Tomás. ¿Qué Tomás? Ay, pero Turco. El mío a la Cristina. Así como si ya... Ay, te voy a chavar. Pero tú, pero... No, pero Turco, Turco. Turco, Turco. Me quedé corto. Bueno, así ocurre a veces. ¿Vamos a un planucho? No, no, no. Muchas gracias. Yo llego hasta aquí. Yo tengo límites, ¿me entiendes? Igual me gusta eso. Perfecto. Esa cuestión como de inspectora de colegio que tenís me encanta. Perfecto, perfecto. Yo siempre mantengo cierta distancia. Ya, me quedo claro. Me voy. Chau. Adiós. Súper bien. Súper bien. Chau. Oye, rico, rico, rico. Pero hacía tiempo que no comió la cuestión tan buena. Qué bueno. Puta, me encantó. Chau, flaco. Por favor. Chau, pelado. Chau. Mucho gusto. Chau, pelado. Chau. Chau. Chau, chau. Vente, ya, ya, ya. Oye, por favor. Atina, súper guayón. Se pasó. Sí. Igual con mi mamá, carnal. Tampoco voy a hacer mucho. Ay, que van a llevármela. Aliro, la mantita cola. Ay, que cosida. Ay, no se quiere parar, con mi amor. ¿Pero vamos a trazar a la niña? Sí, por Dios. Aliro. Bueno, no sé si cumplirán el objetivo de levantarte el ánimo, pero algo hicimos. Sí, sí. Ya, te olvides. No, para que no se te quede la mamadera, por favor. Chau, mi amor. Chau, mi mamá. Ya, chau. Tapa a esa niñita. Tapa a esa niñita. Me llamas cuando llegue, Saliro. Me llamas. Me llamas cuando llegue. Chau. Tapa, por favor, a esa niñita que se va a resumirar. Daniela, párate. Ya, ya, ya. Chau, chau, chau. Que les vaya bien. Ya, que sueñe con los angelitos. Ya, 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 ya. Bueno, yo también me tengo que ir. ¿Cómo? No, no, Tomás, tú no. ¿Cómo te vas a ir? Yo me voy a ir. Yo me voy a ir para que ustedes se despidan, como corresponde, ¿verdad? Una despedida íntima entre los dos. Yo me pongo unos tapones y, de verdad, no escucho nada. De verdad, no escucho nada. Enderezate, enderezate, Cristina. Y, bueno, disfruten este momento íntimo. Ustedes disfrútenlo. De verdad. Perdona. Perdón, ¿por qué? Perdón, perdón, por mi mamá, por mi familia, por el pelado, por todo, están todos locos. Yo no. No, no. Te juro que no te preocupes y la pasé súper bien. De verdad. Ay, qué bueno. Bueno. Ay, chao. Chao. ¿Te molesta si te llamo? No. Para nada. O sea, te doy mi teléfono al tiro, te lo anoto de una servilleta o en tu celular. No, no te preocupes. Ya me lo dio tu mamá. Chao. Chao, chao. 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 No sé qué querés. Yo no sé qué querés. Algo. Algo de ti. La música está impresionando. Sí, buena. No, es que lo pasé demasiado bien. Ese DJ es mi favorito. Lejos, lejos. Nosotros teníamos algo pendiente. Sí, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Se le acabó la pila? No, yo para ti siempre tengo pila. ¿Seguro, mi viejito? A ver. A ver. ¿A qué le venían a hacer viejito, tú? ¿Ah? 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 ¿Error? ¿Error? Sí, es que sale 33.546. Bueno, ¿te acuerdas de esa mañana que llegaste bien tarde? Súper, trano, chá. Bueno, 20.000 pesos. Y 400.000 pesos por el cheque en blanco que te gastaste ayer. Ah. 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 ¿Te da lo mismo? No. O sea, no me da lo mismo, obvio, pero hay cosas más importantes que la plata. Ay, Dios mío, colibrí, colibrí de nuevo. ¡Qué horror! Ya. ¿Cómo es? Bien. El hombre que te tiene así. ¿Toma? Increíble. O sea, no, espectacular. Ay, ¿tanto así, Gaya? Sí, es demasiado. Es súper mino, como pero atractivo, como profundo también. Ya, 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 ya. Espero que cuando te pegue el porrazo no afecte el desempeño laboral aquí en la oficina, ¿ok? ¡Córrele! Antipática. No, no la pesquis, Cristi. Te apuesto que no la ha tocado. Amiga. ¿Qué? Qué bebé. ¡Ay! Contéstale, vos. ¿Qué le digo? Ay, cualquier guardada, lo mismo. Contéstale, glúgula. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bien, bien, súper bien. No, no, no tengo nada que hacer. Ya, ya, súper. Ya, súper, entonces a las siete. Uy, qué entretenido. Me encanta. Ya, ya, genial. Gracias, nos vemos entonces. Chao. ¿Qué te dijo? Me invitó a una exposición. Ay, no, yo, artista. No, es arquitecto. Ay, da lo mismo, Gaya, todos son cool. Oye, Cristi, porfa, no metáis las patas ahora. Igual, pucha, yo nunca he hecho nada de escultura. No, Filo, miras eso, da lo mismo. Cuando, cuando estés en la exposición, tenés que estar mirando todo así. Y cuando escuché a alguien que dice, como un buen comentario, tú le decís, Ay, gallo, te encuentro toda la razón. ¿Cachai? Me iba a ser viola. Y, no, y después seguís mirando como que te gusta, siempre con carita de interés abuela. Jamás con cara de lata. Que la cuestión sea fome, fome, fome. ¿Entendiste? No, no, no te rías, de verdad, me siento pésimo. ¿Cómo querés que no me rías? Si fue muy divertido. No fue divertido, fue terrible, me asumió una pastela. No, no te juro que tú llegaste y te sentaste ahí con toda la confianza del mundo. Es que Tomás parecía silla, ¿verdad? No, no parecía silla. Sí parecía silla, tenía las cuatro palitas, tenía los palos. Sí, que iba a ser yo, que era la gran estructura del artista. Y yo vivía en Talavera, le comiendo canapé. Es que fue demasiado chistoso, reconozco que te lo diga. No, y tú, yo decía, ¿por qué me miran todos que tengo? Estoy manchada. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y todo el rato la gente te miraba con cara de sorpresa? No, 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 para nada. Te juro que no, no. ¿No? No, no. No, no estoy avanzada. Son puros conocidos míos. ¿Qué importa? Siempre me los topan ese tipo de eventos. Además que yo estoy seguro que todos me miran con cara de envidia. No, ahí sí, claro, y eres. No, pero te lo digo en serio. Cristina, desde que me separé que yo no voy a acompañar a ese tipo de eventos. ¿De verdad? Es menos acompañada a una mujer tan bonita como tú. Tú también. ¿Cómo? No, que tú también. Podrías llamar de repente al artista plástico y decirle que te perdones por la tonta con que fuiste, la ignorante. Ya, ya, termina con eso porque no fue así. ¿Me la viste diciendo eso? No, sí, fue demasiado así. No, a mí me cargan ese tipo de eventos tan estirados, tan pitucu, me cargan y eso. Ahora, tengo que reconocer que desde hoy este ha sido el mejor evento que he ido en mi vida. Gracias a ti. Fue lo mejor, te juro que fue lo mejor. Lo pasé increíble. Qué bueno. ¿Te gustó la comida? La quesita. La quesita. No está. Salsa de riso está. Increíble. Salsa de qué. Deriso. Deriso. ¿Qué rico? Ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya me estáis haciendo teatro y show para que yo me... ¿Qué rico? A ver, para. A ver, Cristina. Toma. No se preocupe señor, su señora está bien. Se encuentra en manos de un médico que es una eminencia en temas de alergia alimenticia. Tranquilo, pero un poquito más allá. Por qué paso yo le aviso. Chao. No te preocupes. Yo, yo, además, no entiendo por qué tienen que ponerle a uno a termómetros y que esta por... No es arriba. El café tiene nada. Colegas, me gustaría mucho que la revisaran. Francamente, es la primera vez que yo enfrento a un cuadro alérgico tan severo como este. Es algo que no se ve todos los días. O sea, que vean a la paciente, vean el rostro, vean el color que tiene. O sea, ahora está bien, pero hace un momento era algo realmente alarmante. O sea, me gustaría mucho que cada uno en su especialidad la revisara. Eso sí, con mucho timo, para que ella no esté en pánico. Yo ya hablé con ella, le dije que estaba todo bien, que estaba todo ok. Pero lo hice para no asustarla, porque no tengo ninguna seguridad. Lo más probable es que esto tenga secuelas para ella. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.